Yo Uh Les xe perro Cloquet Yo My street it's so danger My dogs in the hustle La suerte no viene A veces la robo My street it's so danger My dogs in the hustle La suerte no viene A veces la robo De lo mejor de todo el equipo Sabiendo que no me achico Acelero a lo máximo que da el motor Soy coreto no limito Tengo el poder que ellos quieren Todo lo que necesitan Se arriesgue todo por esto Ahora nadie me lo quita Ya que quieren cortar las puñetas Puro jeep bien firme sin pecas Tanto punto que parezco dealer y en esta cartilla ni siquiera hay pecas Tranquenla mami tengo la receta Este es el juego de los couch Pues se mueran por mis letras Trasmando las metas en los papeles Fumando unos rojos Alpitando a Yetes Pensando con fama Todos te quedan Talento sin marca Poca la ley Yo se lo que soy y pues con quien ando Del barro pa'l barrio No estoy chingando Prefiero ser money pero sin falsos Quitando la piedra pa' los descalzos Amor al arco Voy sin efectivo Pero si topas muy efectivo No quiero putas famas Solo amigos Que entre en esquina con mi punto fino Puedo vacilar y hacerlo flex Que tu mami se vino otra vez Soy el maldito flaco pesado Que esta bien pasado Pasando la vida Que ando drogao Que ando maleao Que ando volao Tenga cuidado Que ando tripeao Ando emborrachao Tenga cuidado 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 Salí pa'l barrio con la cara de ángel Y con los bonitos hasta el tope Mi hermanito esta llorando Ya anda cuidando Que no me equivoque Siempre clean Bien blindao Te apuesto ni uno me rompe Ponle un dedo a mi hermana Y a la pala le pongo nombre Siempre sin cash Ando bien zombi Con una pestita y un litro Nunca pa' atrás Cuida a su jeva Que lo mio anda viendo rica No busque pedo donde no hay No le busque tristeza al gatito Que lo mio se pita al solo Si para hablar no estamos manito Siempre loca Siempre loca La calle que me seduce Por aquí no entra tu tropa mijo Ni aunque le busques Vengo de un barrio que anda maleao Por aquí ya no prendo las luces Con el jarabe de lao Y la lírica de pata No me hables pecado que he inventado alguno Adrenalina en el desayuno Impredecible Siempre nocturno Pero de día también soy demonio Toda la ganga tirando grasa Siempre bandido no pago fianza Los acogidos si usted se pasa Y para pasar soy pasado de lanza One of my shooters I wanna make the cashin' fun Así es el barrio homie Where you're from Aquel sudeste dándole el talón Si le preguntan sabe quiénes son SXC es directo para la trampa Siempre bandido negro siempre calajas Un trajo para el sol y otro más por lo que falta En el barrio vale plata Me alegro para todos Refugio para algunos Mija y MS era así que eso lo juro Cuidao con las balas que aquí se regalan Aprende las buenas o aprende las malas Tenga cuidado Que ando trocao Que ando maleao Que ando volao Tenga cuidado Que ando tripeao Ando emborrachao Tenga cuidado 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 Tenga cuidado